Aquí estamos amigos, vamos a arrancar ahora con unas quesadillas dupletas ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues mira, aquí tenemos pechuga de pollo ya picadita en cuadritos y adobada Tenemos por acá churrasco, bien chévere, bien rico, picadito y adobado también Tenemos cebolla y vamos a estar sofriéndolo con un poquito de aceite que ya añadimos acá Estamos aquí sofriendo el pollo Y sofriendo el churrasco, bien importante que sea a temperatura alta Para que selle y se cocine rapidito, añadimos cebolla Y lo vamos sofriendo Y venimos ya mismito, se supone que como en 3 minutos ya esté ready Tenemos queso mixto, ¿verdad? El queso este que tiene cheddar, monterrey jack y demás Para hacer la quesadilla y por supuesto plantilla Y miren por acá, aquí tenemos sour cream, guacamole que hicimos en la casa No te lo sabes papá Venga, que salga tu pleta Espero que la disfrute